Antes de comenzar quiero darle las gracias a estas dos humildes y bellas personitas como yo que me fueron a seguir a mi Instagram, no olviden que me pueden seguir en todas mis redes sociales no olviden que ya tengo un Paypal por si alguien quiere hacer una donación toda la información está en la descripción si quieren hacer ahí un apoyo y bueno, comencemos con este video Antes de analizar cualquier cosa yo quiero que veamos el mensaje tan impresentable del Chef Poncho Cadena y ahorita les voy a explicar por qué Reto de salvación, muy bien, hubo buenos platos, tres muy buenos Hubo uno que se quedó abajo, el reggae, pero en la cocina hay que saber escuchar a los que saben más Es lo único que yo puedo decir, Rey, yo fui a ayudarte y me despreciaste, me dejaste el corazón roto Esto es en serio increíble y les voy a confesar algo porque yo quiero siempre ser objetivo y la verdad en este video no voy a ser objetivo No he visto el capítulo, voy a ver el capítulo y voy a grabar todo el resumen completo porque ya después si lo subo en dos partes, la segunda parte tiene pocas vistas y además es la mejor parte Pero lo que quiero decir es que obviamente, obviamente, nadie tenía duda de que el eliminado iba a ser Rey Grupero Porque obviamente era el único que no es parte del Team Bielitos Y con decir Team Bielitos no me refiero a un grupo de amigos que hizo una estrategia con mucha ventaja para llegar a la final No, con Team Bielitos me refiero a los favoritos de los jueces y entre ellos La pareja sentimental de la chef Sagiteyes, Yagui y la pareja sentimental del chef Poncho Cadena, Itzel No, no se llama Itzel, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Litsi, Litsi, mira, es lo mismo pero al revés Pero como les iba diciendo, esto estaba completamente arreglado Nadie tenía duda de que hoy se iba Rey Grupero También nadie tenía duda de que el primero en subir al balcón a la semifinal Iba a ser el más consentido de todos por parte de la chef Sagiteyes Que además es su colágeno, como le están diciendo, ¿no? Yagui obviamente iba a ser el primer finalista o semifinalista Y obviamente la segunda en subir iba a ser el otro colágeno que le dicen del chef Poncho Cadena Litsi, que bueno, como el chef Poncho, pues se ve que es medio beta Obviamente la chef Sagiteyes se impone más Y por eso, bueno, tú también salva a tu cruz, a tu ligue Pero en segundo lugar porque primero va Miyagi Y ya después, simplemente una decisión entre quién es Yelito y quién no Quién es favorita por los jueces y quién no Ferca es la favorita de Sagiteyes, Ferca es la favorita de Poncho Y Rey Grupero, Rey Grupero estaba solo contra todos Solo contra todos Y quise iniciar con este video porque la verdad es que es muy importante Y muy crucial para entender toda esta temporada Aquí básicamente lo que dijo El Rey Grupero, por no hacerle caso a los que saben, se fue eliminado Es decir, por no hacerle caso al chef Poncho Cadena Y si tú eres un peruano, un chileno, un ecuatoriano Y estás viendo Masterchef México Pues obviamente crees que tiene lógica, ¿no? Siempre hay que respetar lo que te dicen los jueces Aquí el problema es el cinismo de este elenco de jueces Porque estos mismos jueces que hoy exigen que se les haga caso Para que los participantes no salgan eliminados Son los que escuchen bien Han dicho información falsa a algunos participantes para proteger a sus favoritos Como ustedes lo han escuchado Hace dos, tres capítulos Estos mismos jueces le dijeron información falsa a este mismo Rey Grupero Que él quiso utilizar Y que solamente le complicó la vida a sus amigos Y benefició, obviamente, a los favoritos de los jueces Con este antecedente ¿Ustedes creen que es una falta de respeto Que Rey Grupero no le haya hecho caso? O sea, ¿cómo es que Rey Grupero puede confiar en este elenco de jueces Si sabe que ya le han mentido anteriormente Con la intención de perjudicarlo y beneficiar a sus favoritos La verdad es que este elenco de jueces No tiene ninguna especie de autoridad moral Ni siquiera para dar consejos de gastronomía Aunque ustedes no lo crean Antes de poner este video Antes de analizar este pequeño clip Yo solamente les quiero advertir Que si están comiendo es mejor que lo dejen de hacer Porque estamos a punto de ver A dos de las personas más falsas de Falsolandia De verdad Y, híjole, en serio yo no he visto el programa De verdad Hay cosas que yo no sé cómo ustedes las ven en vivo ¿Saben? O sea Yo sí les entiendo ver un capítulo Como el de la temporada 3, la final Donde o podía ganar Honorina O Pastor O por ahí Cintia Y ambos lo íbamos a Cualquier final la disfrutábamos ¿Saben? Pero ya sabiendo que iba a pasar esto Yo no sé cómo lo ven en vivo Y me refiero a que lo ven con comerciales O sea No puedo creer que alguien soporte eso La final yo creo que va a ser otra cosa Pero, híjole Vamos a ver esto En la semifinal Están en el balcón Creo que las últimas dos cocinadas Ha sido muy notorio Quién iba a subir Aunque lo hacen de suspenso Sí Sí, 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 sí Yawi tienes mucha razón Tienes toda la razón del mundo Y pensé que iba a ser falso Todos desde el primer capítulo Siempre hemos sabido Quiénes son los que van a subir El novio de Sagi Y la novia Del chef Poncho Cadena Sí, o sea Él mismo se delata Es sincero Es sincero Su subconsciente No le permite mentir Ahorita Litsi pues Se llevó de calle a todos Yo en la pasada Creo que lo hice bastante bien Sí, muy cañón Bien Yo creo que ellos lo han hecho muy bien Pero no precisamente En las cocinas, eh Entonces ya eso significa Que en cualquier día Puedes hacer un platazo O depende Si está tu ánimo muy down Puedes hacer algo muy malo Y cualquier error Chao Pero no cometimos errores Estamos en la semifinal Sí, señor Híjole Sin comentarios O sea A veces cuando ganas Con fraude Como cuando México Le ganó a Panamá O a Jamaica No me acuerdo Ellos salen ganando Pero derrotados ¿Saben? Porque saben que Fue sucio el fuego Fue sucia la victoria Pero no Ellos se regocijan O sea Literalmente Están festejando Con el público Que ellos son los mejores En su universo En su universo No han ocupado para nada El favoritismo De la chef Sagiteyes Y del chef Poncho Cadena Y les repito Yo no he visto el programa Pero aún así Estoy seguro Que hubo favoritismo Y mano negra Como siempre Estamos súper Bueno y ese era Ese era todo el mensaje Súper importante Que Yagui quería Que viéramos Vamos a los comentarios Fercacas te odiamos Te subió Sagi Que sorpresa Que raro Los dos colágenos De Poncho y Sagi Esa es la verdad Esa es la verdad Los amantes de Los chefs En el barcón Casualidad Wow Una crepa Y una coliflor Como 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 Una crepa ¿Quién cocinó una crepa? ¿Quién cocinó una coliflor? Pero sobre todo ¿Quién cocinó una crepa? Como 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 O sea ¿Subieron al balcón Con una crepa? ¿Quién subió al balcón Con una crepa? ¿De qué trataba el reto? A ver Si está A ver Me está explotando el cerebro A ver Subió a la semifinal Con una crepa Ok Eso suena ridículo Pero ¿Las instrucciones del reto ¿Qué eran? ¿Cuáles eran las instrucciones Del reto? ¿Era lo más básico posible? Necesito ver ese capítulo De verdad ¿Alguien subió con una crepa? O sea La coliflor todavía ¿Quién sabe cómo la prepararon? No me da mucha información eso Pero Una crepa Y bueno Este es el momento más triste De Tristelandia Vamos a verlo He ahí la salida De Rey Grupero Siempre cocinó bien Siempre estuvo solo El único que se enfrentó Solito Contra los hielitos Y aún así Nunca le cayó bien Al público Pobre hombre Pero Rey Grupero Si tú ves mis videos No los ves Porque estás en la isla Sabes que En este canal En este canal Desde el inicio Te defendimos Aún cuando mi público Decía que tú Eras muy odioso Yo siempre te defendí Y ahí están las pruebas Así que Yo me siento muy afortunado De poder decir Siempre te apoyé Rey Grupero Y bueno Quiero decir algo Yo juego League of Legends Y a veces te tocan equipos Que son muy malos Y no puedes ganarle Por nada del mundo Al otro equipo Y yo pierdo puntos Y me siento mal Pero siempre digo ¿Saben qué? Con este equipo Nunca pude ganar No tenía oportunidad Y yo lo que te quiero decir A ti Rey Grupero Es que Nunca tuviste Una sola oportunidad De ganar este reality Porque simplemente Este jurado Está completamente Comprado Por los encantos De Yagui Y por los encantos Del Itzy Y ya por último De esas cosas Que de verdad A veces te gustaría Que no fueran canon Que simplemente Fueran una pesadilla Pero Ferca Se convierte Eh Eh No puedo ni decirlo Se convierte oficialmente En una finalista De Masterchef Celebrity México En una semifinalista Muy lamentable Ha tenido Muy buenos platillos No es cierto ¿Qué estoy diciendo? Ya ni siquiera sé ¿Qué estoy diciendo? Eh Ha tenido un nivel Regular Nunca ha sido La que sobresale más Pero bueno Este Está ahí por estrategia Como siempre En sus realities No me la puedo creer Es La más Odiada Entre comillas O es la que ellos Creían que en este momento Sería la más odiada Entonces Yo supongo que Si Masterchef Sigue con su propia lógica El más odiado Muchas veces Sale En la semifinal Así que Posiblemente Ferca Sea la eliminada En el próximo capítulo No olvides Que te puedes Suscribir A mi segundo canal El link Estará En el primer comentario Quiero decirles que de verdad Muchísimas gracias a los que han llegado Hasta esta parte del video Ustedes son los que hacen posible este canal Al igual que los que los dan like Y le dejan un comentario Ustedes ya Con eso han hecho Lo equivalente A donarme Unos 100 pesos En el Paypal De verdad Muchísimas gracias Yo lo aprecio con todo mi corazón Y sobre todo Quería pedirle su ayuda Quería que fueran al video De los tops odiados Y que le dieran me gusta Porque ese video Pues le entregué todo mi corazón De hecho hay una justificación De por qué he sacado videos Tan largos Pero la verdad Me ha dado Este Las prisas Y no he podido explicar Por qué estoy sacando videos Tan largos Pero es básicamente Porque alguien me lo pidió Y de verdad Se me hizo muy interesante El comentario Pues desgraciadamente No ha tenido éxito Pero Bueno yo me he divertido muchísimo Esas son partes Que realmente valen la pena De crear contenido Esto es Este es El pequeño momento O sea me estoy fumando Perdón Ya vamos a mandar saludos Saludos para Angélica Saludos para Mirna Saludos para Calavera Man Saludos para Mi estimadísimo amigo El licenciado Rodolfo Capatiño Saludos para Ferny Tortilla Saludos yo pienso que Laura fue El villano De una historia Mal contada Yo opino No tanto No opino eso La verdad Yo opino que fue un antihéroe La mera La mera neta Porque No sé Por qué Este Porque Definitivamente Ella luchaba Contra un grupo Por hacer Lo que para ella Era el bien Y Al inicio Todos pensábamos Que el bien para ella Era el mal para nosotros Pero terminó siendo El bien para todos Entonces para mí Es un antihéroe Completamente Saludos para Lugo Saludos para Serpiente Saludos para Kendi Saludos para Julio Saludos para Haru Saludos para Juana Saludos para Bombón y Bombona Saludos para Mi hermosísima Amiga La ardilla Lectora Si Litsi Yagui No está en el primer lugar Del top De tramposos No quiero nada Uy Híjole No sé si No sé si Yagui Estaría en el tramposo Si es que Las trampas No las hace él Bueno sí Pero poquito Sino que las hace Sagi O sea No sé si estaría en el top También saludos para Fine Bolena Medici De Lorca Y saludos para La belleza Más inconmensurable De todo el universo Y también La principal donadora De este canal El y la ría hermosa Te quiero con todo mi corazón Eres increíble Eres muy importante Gracias a ti Es que se hizo el video De odiados Te quiero muchísimo Y te mando Un besote Muchas gracias Por llegar hasta aquí Los quiero con todo mi corazón Y nos vemos En el siguiente video Nos vemos Bye